Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 31 al 36. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De todo lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesará sobre él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en el Hijo.